¡No hay muchos aplausos! ¡Bravo! ¡No hay muchos aplausos que se escuchen! ¡No hay muchos aplausos! ¡No hay muchos aplausos! ¡No hay muchos aplausos! La madrina de coronación, esos aplausos para la coronación esta noche, esos aplausos para su madrina de coronación, a ver esos aplausos que se escuchen. Y esos aplausos que se escuchen nuevamente, hoy en día, la madrina de coronación, esos aplausos para su madrina de coronación, esos aplausos para su madrina de zapatilla, vuelve esos aplausos que se escuchen. Y esos aplausos para su madrina de coronación, esos aplausos para su madrina de coronación, que se escuchen esos aplausos. ¡Vamos! 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 su papá, el señor Raimundo Martínez, ahí al centro de la pista, para que, bueno, nos acompañe en este tema. Así es que, fuertes los aplausos y damos inicio, una señora a más. Ok, vámonos, ¿sí? Ok. Una señora a más y damos inicio. Ok, vámonos, fuertes los aplausos, que se escuchen. Fuertes los aplausos para Jimena. Here I do, here I do, feel better now, feel better now, here I do, it's better now. Fuertes los aplausos para Jimena. ¡Gracias! 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 Esos aplausos para su tercer chamelán esta noche. Esos aplausos para su señor padre, el señor Raimundo Martínez. Esos aplausos y que encargue a su hija, que la presente. Esos aplausos para su señora y su papá, hoy celebrando sus tres años, su tercera primavera. Esos aplausos para su señor Raimundo Martínez. Esos aplausos para su señor Raimundo Martínez. Esos aplausos para su señor Raimundo Martínez.